¿Qué les parece si vemos imágenes en vivo desde Bellas Artes del homenaje que le están ofreciendo a Doña María Félix? Ahí en Bellas Artes. ¿Qué les parece si vemos imágenes en vivo desde Bellas Artes del homenaje que le están ofreciendo a Doña María? ¿Qué les parece si vemos imágenes en vivo desde Bellas Artes del homenaje que le están ofreciendo a Doña María Félix? No, está uno sosteniendo la catástrofe. Siempre tenía buen humor, siempre tenía una frase o muy dura o muy agradable o muy simpática, pero siempre tenía la contestación así María Félix. Además, qué consejo tan sabio, ¿no? Cuidar tu espíritu, cuidar el interior, tu alma y obviamente el exterior, ella se preocupaba muchísimo, pero era mucho más importante lo que tenía adentro y lo que podía proyectar en la pantalla, en el cine, al pueblo de México. Claro que sí, si me permiten voy a leer algo muy rápido textual que ella en alguna ocasión dijo y salió publicado en un diario muy importante de México hoy. Muerte es una palabra que no suelo pronunciar. Es una señora detestable y no me interesa conocerla. Sin embargo, vida tiene un sonido hermoso, como si fuera la unión de varios cristales que tropiezan. Es un sonido armonioso, limpio, con una claridad maravillosa. Qué bonito. Qué bonito. Y la verdad, bueno, yo creo que la muerte nadie la queremos encontrar, ¿no? Pero ella la encontró de una forma tan bonita que yo, como muchos, yo creo que todos, una muerte así como la de María Félix. La que quisiéramos. Dormidito. Es una muerte, le dicen la muerte de reina, ¿no? La muerte de los reyes. Sí. Por es la muerte de una diva, ¿no? Imagínate, hasta el final ella fue una reina. Morir el día de su cumpleaños. Imagínate. Dormidita, ¿no? Claro. Y dígate que María Félix fue una mujer que yo creo que le tenía pánico a las enfermedades. Porque, bueno, como todo el mundo, ¿no? Pero de hecho, desde que ella le dio esta enfermedad de los huesos y todo, que ella se fue achicando. María Félix me veía como unos setenta y cuatro. Era muy alta, ¿no? Y se fue haciendo pequeña, se fue haciendo pequeña. Porque padecía osteoporosis. Por osteoporosis, sí, pobrecita. Y de hecho, su hermana. Vamos a seguir en vivo un enlace hasta el Palacio de Bellas Artes. A ver qué está sucediendo por allá. Sí, cuatro, cuatro. Dos, cuatro. En estos momentos, el féretro va a ser llevado a... Va a ser sacado de Bellas Artes y va a ser llevado hasta la anda a otro homenaje que todos los actores de México, la Asociación Nacional de Actores, le van a rendir un tributo a María Félix. Entonces, va a estar, bueno, en estos momentos va a salir de este recinto tan importante que es para todos los mexicanos, como es el Palacio de las Bellas Artes, donde estuvo ahí por espacio de... ¿Cuántas horas? Casi veinticuatro horas, exactamente. Casi veinticuatro horas. Y van al Teatro Jorge Negrete, ¿no? El de... Exactamente. El Teatro Jorge Negrete. Muy bien. ¿Pero qué les parece si vamos a un corte y regresamos? Claro que sí. De Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma. Acuérdate que en la playa, con tus manitas, las estrellitas las enjuagaba. Pues todos los arreglos, la cantidad de arreglos florales que todo mundo le envió a la doña, y están, bueno, limpiando el féretro y todo para ser trasladado hasta el Teatro Jorge Negrete, donde recibirá, en nombre de toda la Asociación Nacional de Actores, pues un homenaje, el último adiós a María Félix, de todos sus compañeros, de todos estos actores que estuvieron trabajando con ella durante toda esta maravillosa época de María Félix, ¿no? Así es. María, la doña, María Bonito, hará un recorrido por la Ciudad de México para que todo el pueblo salga a las calles y pueda despedirla. Obviamente, en el Distrito Federal todo está controlado, la seguridad, para que la gente pueda despedir a María, a la doña. Y recuerden que después de nuestra transmisión, a las dos de la tarde, tendremos una transmisión especial. Aquí, a las dos de la tarde, en el Canal de las Estrellas, es un tributo que Televisa le brinda, le rinde a la señora María Félix, ¿no? Y fíjense, yo les voy a decir una cosa, yo creo que desde que se murió Mario Moreno Cantinflas, no había habido un homenaje tan lleno de emoción y tan lleno de cariño de parte del pueblo de México como ahora con María Félix, ¿no? Y ahora conoceremos también el testimonio de la mujer quien se encargó del arreglo. La doña siempre se maquillaba, siempre estaba perfectamente arreglada, siempre traía su cabellera muy bien peinada, y había una persona que estaba al pendiente de todo esto. Vamos a ver quién es. Tú, como maquillista, fuiste la última persona que la tuvo aquí en Televisa, ¿no? María. Sí. ¿Qué opinión de ella? No, pues una excelente persona, una gente muy humana, muy inteligente, una señora muy humana, nada que ver con lo que se podía ver en la televisión. Exacto. Fíjate que en una ocasión María Félix iba en el avión, iba llegando a París, y se quedó dormida, y tenía el pelo medio desarreglado, y había ahí un francés que tiene un salón de belleza aquí en México, para esto le dijo a la doña, doña, ¿me permite arreglarla? No me toquen el cabello. No quería que a nadie le tocara el cabello. Y entonces ya cuando él era francés, y él hablaba francés, y ya cuando vio que era francés, le dijo, ah, sí, arréglenme. Entonces, sí, arréglenle, y ya la dejaron muy bien. Bueno, vamos a ver estas imágenes nuevamente. Están levantando en estos momentos el féretro de nuestra doña María Félix, que está saliendo del Palacio de las Bellas Artes, rumbo a este otro homenaje que le van a rendir ahora a sus compañeros, los actores. Un momento muy emocionante, porque el salir ya cuando sales ya de un lugar donde te estuvieron velando, es como ya el último adiós, ¿no? Efectivamente. Además, hay que recordar que muchísima gente del pueblo mexicano estuvo acompañando a María. Nuestros reporteros que estuvieron haciendo guardia toda la noche, bueno, nos relatan que la gente no dejó de llegar durante la madrugada, no dejó de hacer filas para acompañar a María en sus últimos momentos, en este homenaje tan sentido. Y qué bonito, qué bonito que su féretro esté rodeado de gente, de cariño, de flores, de emociones, de fotografías. Es el sentir de un pueblo que le rinde un tributo a una mujer que nos llenó de experiencias y de cosas muy buenas, y que ahora, desde este momento, pues pasan a la historia, ¿no? Así es, y seguramente María debe estar muy contenta desde donde esté, al ver todo el cariño del pueblo mexicano y del mundo entero, que en todos los periódicos ha aparecido la noticia, y seguramente ella estará contenta de esta respuesta. Seguro que sí, y en este momento, bueno, ya lo estamos viendo, ella va a salir para dirigirse al Teatro de la Anda. Y hay un escritor que se llama Paco Ignacio Taibo, y él decía que María Félix tenía un magnetismo muy especial, porque cuando salía a la calle y caminaba, se paraban a verla, o desde la ventana, si alguien la veía, le llamaba la atención. En esta ocasión es en condiciones distintas, pero también todos van a voltear a verla, ¿verdad? Fíjate una cosa que María Félix, donde se parara, hace a tumultos, ¿no? Y cómo el día de su muerte tenía que crear todo este tumulto en la Ciudad de México por toda la gente que quiere decirle adiós a su ídolo, ¿no? Exactamente. Yo recuerdo el día en que murió su hijo, Enrique Álvarez Félix, obviamente María estaba destrozada, pero las calles de la ciudad también estaban llenas de gente que querían verla y que querían acompañarla en su dolor, en ese dolor de la madre que acababa de perder a Enrique, que después ella declaró que era el gran amor de su vida. Fue un momento muy, muy, muy emotivo para María y el pueblo la acompañó en cada momento. Claro que sí. La verdad que el día de hoy Televisa lo mantendrá al tanto de todos los detalles del último adiós a la doña. Este especial desde Bellas Artes, hoy a las 2 de la tarde, por el Canal de las Estrellas, también en el noticiero con Lolita Ayala, a las 3.15 de la tarde, y seguiremos con la cobertura especial desde Las Bellas Artes. A las 4 de la tarde, por Canal 9, a la visión, seguirá esta transmisión. Y en punto de las 6 de la tarde, La Oreja los espera con una cobertura especial sobre todos los detalles del adiós de nuestra doña. Y nos vamos ahora en vivo para donde está siendo trasladado el féretro de María Félix. Va a ser subido a La Carrosa, que la conducirá hasta el Teatro Jorge Negrete. Y nosotros regresamos muy pronto. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma, Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del alma, Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, Y bueno, me estoy informando en estos momentos que el féretro de María Félix no está saliendo de Bellas Artes, sino está siendo trasladado a otra de las salas del mismo Palacio de las Bellas Artes para rendirle otro tributo. Y es desde ahí donde en punto de las 2 de la tarde Televisa, en el canal de las estrellas, le rendirá un tributo muy especial a nuestra querida doña. Será hasta las 4 de la tarde cuando parta rumbo al Teatro Jorge Negrete en La Anda. Se le rinde un homenaje ahí y después el cuerpo de María Félix dará el último adiós hacia el Panteón Francés. Y les recordamos que estamos enlazados en vivo a toda la Unión Americana a través de la cadena Telefutura. Para que toda la Unión Americana que querían también enterarse de todo lo que está sucediendo aquí en México con el descenso de nuestra María Félix, nuestra doña, pues enteren en estos momentos para que estamos llegando a toda la Unión Americana. Y Juan José, anoche, obviamente, la presencia de Salma Hayek en Bellas Artes causó gran expectación. Ella llegó hasta ahí para darle el último adiós a la doña, a María Bonita. ¿A dónde te dejó la señora Félix? 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 Creo que es un ícono nacional. Si hubieras tenido la oportunidad de decirle algo en estos momentos, ¿qué sería? No sabría qué decirle, sinceramente. Sí, sí, la conocí varias veces, tuve la oportunidad. ¿Cuándo fue la oportunidad de hacer? Fue aquí en Bellas Artes. ¿Qué es lo que más le admirabas? Sus ojos, su carácter, su temperamento, su fuerza, su gran espíritu. ¿Alguna de su espirituía? No, no me vio, no me acuerdo que me diera directamente consejos. No era una persona de dar consejos, era quien era ella. Me parecía muy simpática. ¿Podría ser un modelo a seguir para las actrices, Salma? Este, sí, obviamente sí. Pienso que es muy triste, pero al mismo tiempo pienso que fuimos muy afortunados en que nos duró tanto tiempo y en que su espíritu siempre estuvo tan, tan lleno de vida hasta el último momento, ¿no? Solamente una vez estuvo con ella, ¿eh? En una ocasión hubo un desfile, un evento muy importante ahí en Bellas Artes, precisamente en Bellas Artes, y llegó Salma, y estuvo un rato con ella platicando y yo creo que fue la única vez que... Oye, pero vino de Estados Unidos, especialmente en duda. Así es, además hay que recordar que también María criticó a Salma por su actuación en Frida, porque decía que nada tenía que ver la imagen de Salma con Frida Kahlo, y cuando le preguntaron a María si conocía a Salma, ella dijo que no. Yo considero que de todas las actividades un poco más jóvenes, la que realmente tuvo amistad fue Verónica Castro. ¿Cómo? Verónica Castro, a raíz de los programas que realizó... La movida, ¿no? Sí, la movida. Entonces...